Es un tema contra Pesutti, como es el tratamiento de una separación transitoria de un compañero directivo. Y metemos en el mismo tema a Omasini. No sé, es como, viste, ir a cazar un león, viste, una hidráctica, y después mató una liebre, viste. Y hierve la sangre, escuchar un mensaje de Omasini. Más este, este, más este, en particular, un placa, viste, un placa. Pero claro, hay una cosa, hay una cosa, claro.